Bien amigos, enhorabuena, llega a Iguéi y a la zona S de República Dominicana, HC Consulting, es una empresa que como su nombre lo dice, va a estar dedicada a consultar, a encuestar, a asesorar, para que los proyectos emprendidos y por emprender, sigan siendo un éxito total. Se destinó para el estudio sociopolítico y comercial de la provincia de Antagracia y de ser posible donde nos sea requerido y en tal virtud la empresa tiene una propuesta que estaremos presentando a continuación de unos recientes estudios realizados de mercado y políticos en la provincia de Antagracia. Esta empresa está conformada por un grupo de profesionales, entre ellos el presidente de HC Consulting, licenciado Henry Castillo y su esposa Ana Márquez, la directora de finanzas, Román Martínez Titi, encargado de medios de comunicación y ustedes que son la parte esencial, los medios de comunicación que harán posible la difusión de esta propuesta de HC Consulting. Somos, dicen ellos, la primera empresa en la provincia de Antagracia y de toda la región este del país dedicada a brindar los siguientes servicios, investigación de mercados, estudios e investigación de medios, manejo de imágenes de marca, asesoría mercadológica, evaluación, planificación y ejecución de todo tipo de proyectos, entre otros. HC Consulting, por ejemplo, hizo un estudio sociopolítico en la provincia de Antagracia y estos fueron algunos de los resultados. Preguntamos a las personas a qué partido político pertenecían y un 47.7% respondió que al PLD, un 36.46% dijo que al PRD y un 21.92% dijo que pertenecía al PRSC o Partido Reformista. Preguntando también en cuanto a los precandidatos a la sindicatura, ¿por cuál gostaría usted? Las personas respondieron por Juan Julio Campos Ventura, un 59%, por el señor Luis Rafael Cedeño, un 20%, por Vigilio Sedano, un 5%, entre otros porcentajes. Otro ejemplo también es este. Al preguntar por la figura del señor Modesto Amado Mercedes, que también ha dicho tener intenciones de aspirar a síndico, aunque no pudimos encajarlo en un partido, un 25% dijo que tal vez votaría por él, un 21% dice que no votaría por él y un 54% dice que sí votaría por el señor Modesto Amado Mercedes a la sindicatura. Y aunque evidentemente, amigos televidentes, son muchos los ejemplos gráficos que podemos mostrarles sobre el gran trabajo que ha realizado esta empresa encuestadora, es obvio que esta empresa ha venido a llenar un vacío en el mundo de la información y en el mundo de la consulta en el municipio de Higüey. El equipo de Última Hora le da la bienvenida a esta magna empresa, HC Consulting, y le desea lo mejor. En buen momento, en buena hora, amigos. Felicidades. Bienvenidos a Higüey.